¡Qué largo este viaje! Todavía no encuentro comida. Las plantas están enfermas. Y me duele mi pancita. Chuyachaki, chuyachaki, calma, calma, pajareto. Tengo frutas que alimentan, tengo plantas que calmaran. Pajareto, pajareto, chuyachaki, te cuidará. Soy espíritu de la selva, y la selva te cuidará. ¡Gracias, chuyachaki, por cuidarme! ¡Ahora estoy fuerte y puedo volar! ¡Pero, qué es eso! ¡Con tanto humo no puedo ver nada! ¡Ayuda, una trampa! ¡Tunche, tunche, guacu, guacu, calma, calma, pajarito! Te libero de la trampa, te libero del shishaco. Pajarito, 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 pajarito. ¡Tunche, tunche, me cuidará! Soy el espíritu de la selva, y la selva te cuidará. ¿Quién eres? ¿Tunche? ¿Tú dices que vas a protegerme? ¿En verdad? ¿No me engañas? ¡Oh! ¡Gracias! Duerme, duerme, pajarito, sana, sana, cuerpecito, te protejo de los malos y la selva sanará. Duerme, duerme, pajarito, sana, sana, cuerpecito, te protejo de peligros y la selva sanará. Sala de la selva. Duerme, 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 duerme. Gracias por ver el video